Ayer después de tanta espera inició Reto 4 Elementos, el nuevo reality de Televisa que pretende competir contra el monstruo mediático en que se convirtió Hexatlón México. El reality se transmitió por Canal 5 en punto de las 20 horas y tuvo como conductora a Montserrat Oliver, sin embargo, desde los primeros minutos el programa logró convertirse en tendencia en Twitter y no precisamente por algo bueno. Inevitablemente la producción de Televisa fue comparada con Hexatlón de televisión azteca, los cibernautas criticaron fuertemente Reto 4 Elementos desde el primer día de transmisión, lo que se convierte en un muy mal augurio para el nuevo programa. Como sabemos Reto 4 Elementos está conformado por 32 famosos divididos en 8 equipos según sus perfiles, sin embargo, a diferencia de Hexatlón que era un programa dinámico y en el que se podía ver claramente el alto rendimiento de sus participantes, a decir de los usuarios, la versión de Televisa fue todo lo contrario. A lo largo de 21 semanas el reality deportivo de televisión azteca logró posicionarse como una de las producciones con mayor rating en el país, en redes sociales cada transmisión se convertía en tendencia e incluso en diversas partes de México llevaban a cabo versiones caseras de la producción. Lamentablemente para la televisora de San Ángel el éxito no augura ser el mismo pues los usuarios de Twitter a través de el hashtag Reto 4 Elementos destrozaron el programa. A continuación te dejamos algunos de los comentarios de los cibernautas, entre ellos también los ex participantes de Hexatlón, en los que se deja ver la desaprobación a esta nueva producción. ¡Gracias!